¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más al canal. Hoy estoy aquí con María Ángeles y es que vamos a empezar una sección nueva que vamos a poner a prueba varios productos, pero bueno, eso os lo vamos a explicar más adelante. Ella es farmacéutica especialista en dermocosmética y nada, María Ángeles, puede gustarnos un poco quién eres. Bueno, pues tenía un montón de ganas de hacer este vídeo con Marta hace tiempo ya que lo llevamos hablando las dos. Y bueno, hoy estamos aquí en la farmacia, en Farmacia Los Ángeles, y bueno, yo soy farmacéutica, soy amante de la cosmética, me encanta. Y bueno, le escribí a Marta porque quería hacer este tipo de vídeos para trasladar un poco a todas vosotras que no todos los cosméticos sirven para todo el mundo. Vamos a elegir un producto durante un mes y lo vamos a poner a prueba en su piel que es seca y en la mía que es me está tirando a grasa. Pero bueno, os vamos a dejar más adelante cómo vamos a saber qué tipo de piel tenemos, que podéis venir aquí a la farmacia y María Ángeles os lo hará encantada. El hashtag de la sección va a ser cosméticos a prueba, que os lo voy a dejar por ahí. Y va a consistir el reto en probar dos productos al mes de la misma marca. Uno va a ser un producto de uso diario, un producto principal, y el otro va a ser un producto secundario, un complementario que vamos a utilizar una vez a la semana. Lo que vamos a hacer es probarlo en distintos tipos de piel, tanto en su piel como en la mía, que son pieles totalmente distintas, la noche y el día. En piel tenemos Marta y yo. Y bueno, lo que realmente queremos que sepáis es que el mismo tipo de producto no vale para todas las pieles. Hay un producto que va a funcionar muy bien para una piel, pero que va a funcionar totalmente distinto para otro tipo de piel. Y sobre todo, si hace el efecto que la marca reclama. Es decir, si es deprimentante, sí quita la mancha. Y si es en hace arrugas, sí difumina la arruga. Pues eso es lo más importante, la verdad. Lo más importante es que si vais a probar un producto cosmético, que le pideis a un especialista si ese producto cosmético es bueno para vuestra piel. Porque puede ser que a una piel le funcione tremendamente bien, pero a tu tipo de piel le irá fatal. Entonces lo importante es dejar de aconsejar con una persona que sepa y que sepa transmitirte los beneficios de ese producto. Sí, siempre. Y también pensamos que es súper importante tener ejemplos reales. Entonces vais a ver en nosotras cómo funciona este producto, si cumple lo que promete, si nos va a faltar. Más o menos con nuestra rutina diaria de día, cómo lo hemos complementado, cómo lo hemos incorporado. Y a ver qué tal funciona. Pero luego, pues sí, vamos a empezar. No, vaya. Ya, venga. Eso lo voy a poner. ¡No! Estos son los dos productos que vamos a utilizar. Son de la marca Sesderma, seguro que muchísimas la conocéis. Yo he oído hablar de ella un montón y la verdad es que ahora tener la oportunidad de probarlos creo que es una oportunidad única. Sobre todo porque me vienen genial para las manchas que tengo en la piel. Y bueno, os va a hablar María Ángeles del principal, que es este de aquí, que es el Axel Arru. Y yo os voy a hablar de las toallitas de aquí, que es el complementario. Bueno, lo primero que yo creo que hemos escogido es este tipo de productos porque los pimentantes, todas, os quejáis que no hacen efecto, que no funcionan. No es que yo me he comprado, es que todas nos hemos comprado. ¿Cuántos? Sería un montón yo la primera con mil productos de pimentantes, entonces creo que es un producto muy, muy completo. Y que va a hacer un efecto muy visual, tanto para Marta como para mí. La verdad es que yo no tengo tanta mancha, pero sí que es verdad que tengo una mancha muy máscara, que igual me va a funcionar muy bien. Nada, pero sí, ¿verdad? Vale. El primer producto que vamos a utilizar es este serum de Axel Arru. Por aquí lo veis. Es un producto que vamos a utilizar todos los días, por la mañana y por la noche. Y es un producto muy bueno, ¿por qué? Porque es este pimentante que vamos a utilizar tanto en verano como en invierno, porque sus activos van encapsulados. ¿Por qué he escogido este producto? ¿Por qué? Tiene cuatro tipos de pimentantes que os los pondrá Marta por aquí arriba, para que los veáis, que van a tratar la mancha en distintas partes del ciclo de la mancha. Y además, tres cosas que me encanta que lleva, que lleva vitamina C, es un antioxidante súper potente, nos va a dar luminosidad, nos va a dar un tono de la piel totalmente perfecto. Además, lleva retinol, que nos va a foliar las partes superficiales de la piel, para que la mancha suba a superficie y haga un efecto mucho más rápido. Y además, niacinamida. La niacinamida es otro antioxidante súper potente, o sea que es un productazo en esta mini botella. Y el segundo producto que vamos a utilizar una vez a la semana es esto de aquí, que son unas toallitas para hacer un peeling químico en casa. Y son también de las marcas Sderma, como os hemos dicho. Esto consiste en dos pasos, un primer paso que son la toallita, que la vamos a aplicar a toquecitos por toda la piel, después de limpiar nuestra cara por la noche. Y el segundo paso es esta crema selladora, para que el producto penetre muchísimo mejor en la piel durante más tiempo. Y la vamos a dejar puesta durante unas 7-8 horas, el tiempo que vamos a dormir. Al día siguiente nos lavamos nuestra cara y volvemos a hacer nuestra rutina, incorporando el serum de Sderma, como os hemos dicho antes. Esta toallita la vamos a utilizar una vez a la semana y contiene dos ácidos que son el glicólico y el mandélico. Y además contiene tres antioxidantes súper potentes, que son la vitamina C, el ferúlico y la floretina. Es muy importante que en este producto sepáis que llevan a los ácidos libres. Entonces, aquí no van encapsulados. Esto sí que debe llevar mucho cuidado con la fotosensibilidad, ¿vale? Y no se podría hacer tanto en verano porque podríamos tender mucho más a manchas, ¿vale? Entonces, hay que llevar cuidado también las pieles que son sensibles, que la de Marta es un poco, la mía también. Entonces, como al llevar una concentración de ácido, lleva un 8,5, no lleva una concentración súper alta. Pero sí que hay que llevar cuidado porque en algunas pieles, seguramente la de Marta y la mía escabe un poquito por aquí. Y se nos ponga un poquito rojito, ¿vale? Entonces, eso hay que llevar mucho cuidado y hay que decirlo para las pieles que sois un poco reactivas, que este producto tenéis que llevar cuidado, ¿vale? Estos van a ser los productos que vamos a utilizar este mes y cuando pase un mes volveremos a hacer un vídeo donde vamos a explicar y vais a poder ver vosotras cómo ha hecho efecto este producto en nuestra piel, si al final ha cumplido lo que prometía. Y también os vamos a dejar los vídeos más técnicos, más explicativos de los ingredientes del producto en su canal, que voy a dejar el enlace por aquí y abajo también en la página de información, ya sabéis, donde siempre. Ahora os vamos a dejar cómo me hace el tema de ver qué piel tengo, ¿vale? Y luego pues nada, nos vemos dentro de un mes, este tampoco... Sí, dentro de un mes nos vemos. Sí, dentro de un mes hay que verse. Así que nada, aquí os esperamos. ¡Hasta luego! Chicas, este es el hormonalizador, esto es lo que vamos a utilizar para ver el tipo de piel que tiene Marta. El hormonalizador vamos a utilizar distintos tipos de sondas, uno nos va a medir la hidratación, otro la elasticidad, otro el sebo, otro vamos a medir la cámara. Y el más importante, vamos a medir la pigmentación en la zona donde tiene manchas. ¿Para qué? Para dentro de un mes, cuando hagamos la prueba dentro de un mes, veamos si su pigmentación ha bajado o ha subido. Si ha bajado es que está haciendo efecto, si ha subido es que hay algo que está haciendo muy mal. Y nada, os esperamos en el próximo vídeo. Cualquier duda os voy a dejar también las redes sociales de María Ángeles aquí abajo. Y tiene Instagram, la farmacia es súper chula, así que si sois de Murcia os invito a que vengáis. Y si no, pues las deis por Instagram que veréis que tiene unas cosas que dan unos consejos buenísimos. Y nada, chicas, hasta la próxima. ¡Chao!